Nos parece que la encuesta es el reflejo de la realidad que ha causado la pandemia sobre la vida de los costarricenses. La pandemia sanitaria ha tenido también un efecto económico que se traduce en pérdida de empleos, que se traduce en un mayor nivel de la pobreza, que se traduce en problemas de enfrentar el costo de la vida para las personas que han perdido sus ingresos y entonces eso crea una insatisfacción. Es tarea del gobierno abocarse a buscar una respuesta a estas preocupaciones y ese es el sentido del modelo de Costa Rica Trabaja y se Cuida, precisamente para generar mayor actividad económica que permita recuperar empleos, que permita aumentar el ingreso de las familias, que permita disminuir los niveles de pobreza que esto ha causado y dar una respuesta a las necesidades de los costarricenses. Ese es el trabajo en el que está abocado el gobierno de la república, el presidente de la república, a través de las vías democráticas, que ese es el otro gran hallazgo de la encuesta, claramente mantiene un gran apoyo a la democracia en Costa Rica. Los costarricenses siguen, en medio de una crisis tan seria como esta, que tenía décadas de no darse, ante una pandemia que se da una como cada 100 años, sigue un apoyo muy marcado a la democracia, que es exactamente lo que nos va a permitir encontrar, dialogando, poniéndonos de acuerdo, construyendo soluciones entre todos, salir adelante y dejar esto atrás, recuperando los niveles de empleo, los niveles de mi vida y mejorando la actividad económica como todos queremos. Gracias por ver el video.